Todo comenzó con una simple idea en mente, innovar y crear un rodillo de calidad que dure más tiempo, sea silencioso y entregue el mayor beneficio a su inversión. Presentamos el rodillo Enduride, su solución efectiva en transportadores. La reducción de los costos de mantenimiento y el número de rodillos que compra todos los años es una preocupación. Enduride es la respuesta. Esta, hecho para durar, nos enorgullece en presentar la primera verdadera innovación de la industria en los últimos 30 años, sistema de sellado de puliretano. Al ser un elastómero, el puliretano absorba las vibraciones y actúa como un amortiguador para el rodillo, lo que resulta en una vida más larga del valero. Nuestro sistema de sellado de calidad es simplemente el mejor de la industria y nos permite aislar y proteger los rodamientos de la contaminación. Se compone de cuatro componentes principales, sellado de puliretano, sistema triple laberinto engrasado y patentado, super sello para agregar un nivel adicional de protección y una alta calidad de valeros sellados dobles. El diseño único de Enduride ofrecerá beneficios reales para sus operaciones. Funciona en condiciones extremas de operación, hasta tres veces más es su esperanza de vida, ahorro de energía de hasta 20%, reducción de ruido hasta 12 decibeles. También cumplir y exceder las especificaciones SEMA y adaptar cualquier base, soporte y rodillo a sus especificaciones. En Enduride pensamos diferente y escuchamos a nuestros clientes. Hemos desarrollado algunas características innovadoras tales como opción de rodamientos múltiples para aumentar la esperanza de vida y tener un rodillo seguro con rodamiento suave, colocación de rodamiento en el centro de los rodillos más largos para soportar la carga y eliminar la desviación, el único y solo único sistema One Man Idler para ahorrar tiempo. Desde las normas SEMA-C a SEMA-F fabricamos la gran mayoría de rodillos y estaciones. Siempre en busca de soluciones para mejorar el rendimiento, Enduride también utiliza materiales distintos al acero, tales como HDPE, UHMW, acero, hule, material compuesto y muchos más. Nuestros productos se utilizan en diversas operaciones industriales en América del Norte, tales como minería, puertos marítimos, almacenamiento y manejo de paquetes, alimenticio y farmacéutico. Nuestra planta de producción cuenta con el nivel óptimo de flexibilidad, lo que nos permite ofrecer productos estándar, así como rodillos personalizados. Ser ecologista es una preocupación. Nuestros ahorros de energía y bajos niveles de decibeles ayudarán. Cada día ayudamos a numerosas operaciones industriales a reducir sus costos de mantenimiento y el número de rodillos que compran cada año. Únete a nuestros clientes satisfechos. Enduride. Póngase en contacto con un especialista Enduride hoy.